el camuflaje tío tú sabes que los equipos siempre son camuflaje verde o camuflaje marrón a nosotros nos ha tocado marrón pues el camuflaje que llevo con el acá tío resulta que me lo puse un día después otra va a probar y de repente cuando sale el respawn veo que el arma es igual que el uniforme digo toma que chulo no acabo de subir de nivel sargento del ejército 5 yo soy sargento mayor del ejército 5 la mitad joder soldado de avanzada mira me quedan 6 7 8 9 10 4 me quedan cuatro muertes consultado avanzada y tengo la medallita que podemos faltar y operaciones especiales a mí me quedan unas ochenta y algo muertes para conseguir la medalla de matar a mil enemigos yo tengo 968 todavía yo ahora luego a ver si puedo jugar un poco de battlefield bad company 2 lo que pasa es que nunca puedo jugar con nadie y por eso no le doy mucho vale nos toca y siempre no no y seguramente siempre me dirán ay y por qué no te compras battlefield 3 y como son 3 porque sois unas perras y vale dinero pues ya te digo si tienes que ahorrar y quieres encontrar alguno que esté bien y que todavía le queda bastante tiempo de vida ya te digo el battlefield 3 la verdad y merece muchísimo la pena si me lo regalas tú yo encantado claro que sí sí bueno voy a ir de francotirador con mi arma querida joder que pepino es que me flipa tío me flipa tío lo tendrías no no lo tendrías que ver desde mi punto de vista toma como se oye tío lo tendrías no no lo tendrías que ver desde mi punto de vista que pedazo pepino que es eso tío esto es el arma madre que lo parió el arma definitiva lo pasa claro nos hemos puesto en seguro de vacilán tío y aquí hay que buscar muy bien el sitio para campear aquí no hay sitio de campeo propiamente dicho mira me acaba de pasar una precisidad he matado y me han matado encantado espero que la mina ahí se coma alguien y luego el que dice que yo pongo aquí a lo de spiderman qué coño haces ahí intentando campear mira 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 ah me ha matado no me ha dado tiempo de oh joder ahora que me han matado si veo el pedazo de pepino que es ¿sabes? anda venga vamos a ir entonces de avanzada el killer cat se ha metido en la partida no jodas hostia tío tengo un bug super raro tengo un bug rarísimo tío que cuando estoy en medio del juego y voy a la pantalla de mi arma la veo azul ah que guay mira te gusta el arma que llevo el stair verde banal ah que guay ah que guay ah que guay bueno hay que estar así que todo cuando hablas así pareces punset tío bueno es que las células hostiaaa tiraco de flanco tirador que me han metido en la cara las células viajan por las neuronas y hacen cosas pornificantes diciendo pene a todo el mundo tienen un problema con todo esto tío uy porque no hay fuego amigo si no te metía un pepazo en la cara uy perdona si si claro perdona si si cambio de cargador a mi no me das cabrón necesito curación espera 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 espérate que ahí hay uno si bueno necesito curación gracias joder un cargador entero tío abajo hay uno eh abajo y arriba también si ah coño que es defensa si y sabra que yo estoy jugando como vamos como si fuera duelo por equipos ah no yo igual por eso lo digo toma ha matado a otro seguido voy a desactivar vale cúbreme que han activado espera espera subo subo es arriba cúbreme cúbreme si 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 ah ya da igual eh tiro pantalla o no venga avioncito no tienes pantalla no tienes pantalla aquí nunca en las bombas no tienes pantalla tío porque lo que hace es dificultarnos la vista de la defensa coña ey me ha dado un pequeño lag no será porque estoy grabando posiblemente mierda a cuánto lo he dejado a 8 de salud tío yo si que no no yo y que noob tío que tiene el mp7 por defecto osea es que no cambia ni nada es que no cambia nada tío que asco de gente mmm vale puede ser usted así osea que asco de gente putos noobs de mierda si todos merecen morir la muerte mas grasa posible todos merecen morir y luego me dice a mi que yo estoy hater sabes I am not hater I am not hater a ver a que hay uno venga hasta luego que partida que partida que partida de mierda 5-4 venga yo no quiero saber cuanto voy peor que yo lo se venga otro mas venga que estoy a un fallar que no se diga que los valencianos no sabemos de pólvora venga otro mas mira medalla solo la avanzada ya la tengo que no se diga que no se diga que los valencianos no sabemos coño que nos encantan las explosiones venga venga vamos vamos perras siempre siempre me sale mal tirar la venga otro estoy a un falla tío estoy a un falla oh my gosh oh my gosh estoy arrasando aqui otro venga ves ahora te toca a ti espérate ahora eres tu el que estas arrasando 9-4 10-4 10-4 venga hostia que salio un tubo aaaah tenía un joder una patrulla entera al lado tío 10-4 uh... 10-5 10-5 me cago en yo me encuentro en 5 y no estoy... y no estoy grabando esto tío me caguen Lo estoy grabando yo, pero desde mi punto de vista es un poco... Me da igual, mientras salga en la feed de eso de que has matado a tal, yo ya me siento contento, tío. Estoy en falla, tío. ¿O estaba? Porque he tenido un... Este mapa siempre se me da mal, tío. Este mapa no me... Bueno, ya no estoy en falla. Ahora ya empiezo con la mía. Tranquilo, ya empiezo, ya vuelvo a mi rutina. ¡Coño, qué del equipo! ¡Coño! ¡Hostia! Está cortándole el pelo a uno del equipo. Lo más que no hay fuego, amigo, porque si no lo hubiera jodido. ¡No, no! ¡Sí lo he visto! ¡Coño, que esto es...! ¡Oh, quítale de mi equipo, tío! ¡Ay, vaya bloque! Se ha conectado, Canan. A ver si entra. ¡No! 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 ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Han activado, han activado! ¡Voy! Venga, tío. Cuidado que haya abajo y arriba, eh. Diez siete voy, tío. ¡Me quedé buen penes! ¡Joder, que me ha dado una canción! ¡Estamos desactivando! ¡Bien! ¡Desactivamos! Que este mapa, tío, en serio, no... Nunca se me ha dado bien. Nunca he tenido resultado positivo en este mapa. Joder, pues yo por ahora voy bien, eh. Yo he llegado a tener una... Una buena partida. Pero una buena, buena partida en este mapa. No se me ha dado bien. Yo nunca, tío. Este mapa es... No sé, mireme, sí, eh. Oye, que Cana... Que Cana no puede ahora. Que si nos preguntan si vamos a estar esta noche. Que va a recusar lo que aquí. Vale, es que me meto en el respawn, tío. Pues... No, yo esta noche no voy a estar. Vale. ¡Joder! ¡Qué partida de mierda! Una partida, la anterior, que te cagas, esta partida... ¡No! ¡Hostia! ¿Qué esto es el respawn, tío? ¿Qué es el respawn? Vale. ¿Qué haces aquí? Pues vigilando el respawn. Vigilando el respawn cuando tienes una ahí, tío. Cuidado. Toma, he matado. Me dice que... Que me cago en... Esto me pasa por atender las conversaciones. Siempre me pasa. Cuando atendo una conversación, da igual si sea de WhatsApp o de... O de... O de... O de... O de Fénix. Tío, siempre me pasa lo mismo. Pero siempre, eh. Toño. Vuela, avioncito, vuela. Y ahora que se empotre contra la pared. Me cago. Parece que se ha empotrado contra la pared. Toma, bombillación. Achazo en la cara. Joder, tío. Esperando media hora a respawnar en ti. ¡Washa! Muy bien. Sí. Venga. Ayuda. Ayuda de 99, tío. Me caigo en... ¿Me estás colocando? ¡No! Sí. Estaban colocando, pero... Mira, ya hemos sido los mejores otra vez. Sí. Joder. Me pregunto cuánto he quedado, tío. 11-11. ¿Qué perras? Había tenido una super racha y me ponen 11-11. ¡Que os follen! ¡Que os follen! Esto no miente, tío. Joder.